Buenas tardes, mi nombre es Gail Austen, apoyo psicosocial del proyecto Europana, el cual se está ejecutando acá en la Ciudad de Montería, con el apoyo financiero de Caritas Alemania, en Comisión Europea. En la tarde de hoy nos encontramos con una migrante. Mi nombre es Giovanni Torres, soy migrante de Venezuela. Aproximadamente hace un año y ocho meses llegué acá a la Ciudad de Montería. En la tarde de hoy nos va a mostrar un poco de la gastronomía de su país y asimismo nos va contando cómo ha sido su experiencia siendo migrante en la Ciudad de Montería. Giovanni, cuéntenos qué nos va a preparar. Bueno, en esta tarde les voy a preparar algo muy típico de allá de Venezuela, que son las arepas. Allá tenemos variedades con que las podemos rellenar. En este caso las vamos a rellenar con carne mechada y queso, que es lo que más nosotros comemos allá. Entonces, ¿cómo la elaboramos? Utilizamos harina, harina pan, sal y así procedemos. Aplicamos un poco de agua, vamos amasando hasta que la harina quede bastante compactada. Señora Giovanni, cuéntenos cómo ha sido su experiencia de migrante aquí en la Ciudad de Montería. Bueno, acá cuando llegamos hace un año y ocho meses, al principio nos fue un poco difícil porque en verdad como migrante de Venezuela nos costó porque no conocíamos a nadie, nadie nos conocía. Pero ya poco a poco nos han ido conociendo y nos han tratado, diría que excelente acá. Bueno, ya finalmente este es el resultado de la presentación que hemos venido elaborando un proceso de las arepas. Tenemos la arepa peluca, que es la arepa de carne mechada, tenemos la arepa perico, que es con huevo, los pollos pelones, que es con carne molida y la reina pepeada, que es con aguacate, queso, entre otras cosas.